Soy una gaviota. No, no es eso, soy actriz. Soy una gaviota. No, no es eso, soy actriz. Soy una gaviota. No, no es eso, soy actriz. La última vez lo has hecho muy bien. No es verdad. Sí lo es, estabas enfadada y perdiste el control por un momento y lo conseguiste. ¿Tú crees? Sí, lo he conseguido. Sentías odio, estabas enfadada y por eso salió bien. Sabes mucho sobre interpretación para ser una... Soy guionista de serie negra. Me dan asco esas películas. Porque te asustan. Te obligan a enfrentarte a una parte de ti que no quieres aceptar y es lo que te reprime como actriz. Oh, no. Nina dice que mi fuerza como actriz está en mi inocencia. Así nunca serás completa. ¿Y qué es lo que debo hacer? Rompe con tu inocencia, libérate. Cuando sientas una emoción, sea la que sea, odio, celos, lujuria o el deseo de matar. Es lo que hago cuando escribo. Agárrate a ella. Deja de llevar por la cresta de la ola. Deja que la resaca te arrastre hasta el fondo. Al principio te aterrorizará y podría darte asco lo que encuentres. Pero al enfrentarte a tu desesperación, a tu vulgaridad, a tu depravación, aprenderás a hacerlo salir a la superficie. Es entonces cuando serás una gran actriz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!